En el año 2015, 20 pobladores de la comunidad de Santa Ana Segache asistieron a capacitaciones y talleres para elaborar refresco de cola artesanal. La familia de don Antonio Ambrosio Salvador fue una de tantas que aprendió su receta. Cuentan que al principio únicamente vendían botellas con la bebida en el pueblo o para consumo personal, pero con el tiempo se comenzó a ofrecer y a distribuir a tiendas y restaurantes de la capital. Esta es la Segacola. Su nombre es un juego de palabras entre el tipo de gaseosa y el nombre del municipio, Segache. Antonio Ambrosio Salvador, quien elabora la bebida, nos platica en esta ocasión cómo se elabora y cuáles son los ingredientes principales. Para hacer el concentrado utilizamos aceite de naranja, lima, limón, nuez moscada, de lavanda y cilantro y canela. Son los que se mezclan los aceites para hacer un concentrado y ya se mezclan con ácido cítrico, goma arábica y cafeína. Son para hacer el concentrado y ya nomás se mezcla para tener el color oscuro con un caramelo. Lo que se consigue en México pues lo conseguimos en el DF. Lo que son los aceites son los que nos mandan directamente de Inglaterra. O sea, estos nos los mandan directamente de allá. La mayoría de los insumos que se utilizan para la elaboración de este refresco artesanal son importados de países europeos, ya que no se encuentran en México. El señor Ambrosio Salvador externa que los principales obstáculos que han enfrentado han sido la poca venta o interés de los oaxaqueños y oaxaqueñas por este elixir, o el aumento en los precios de los ingredientes. Sí, también nos afecta mucho en los aumentos porque le digo que ahorita las botellas como que es un poquito de... pero igual la señora dijo que no importa que lo pongas en... el jarabe ya no importa, ya lo puedes poner en botellas de plástico. Pero nosotros siempre que empezamos con la presentación siempre fue de vidrio. Entonces ahorita nosotros no hemos metido casi en plástico las presentaciones, pero se va a ver la necesidad de sí meterlo porque luego para enviar a otro estado no nos aceptan las botellas de vidrio. Entonces sí, a lo mejor para mandarlo fuera sí tenemos que ponerlas en plástico. Para seguir produciendo más botellas de cegacola, el ingenio y creatividad de este hombre oaxaqueño oriundo de Santa Ana Cegache lo ha llevado a improvisar una batidora con un taladro y aspas de alambre para revolver de forma adecuada la mezcla de los aceites. En total, crear esta bebida artesanal tarda aproximadamente 35 o 40 minutos. Conseguir la deliciosa y refrescante cegacola es muy sencillo. Se puede comprar en el municipio de Santa Ana Cegache, en la calle Libertad número 4 o en la capital, en la plaza El Pañuelito Interior 2. Y los informes se puedan solicitar en los números telefónicos 951-186-5462 y 516-7806. Con imágenes de Raimundo Vázquez para Corte B Noticias, Samuel Hernández.